Bueno, vamos a comenzar a utilizar y a saber cómo funciona esta herramienta. Vamos a abrir Revit, vamos a abrir cualquier ejemplo, no importa cuál sea. En este caso yo voy a utilizar un ejemplo que viene precargado. Voy a darle clic en aceptar. Y después, una vez que esté cargado, me voy a ir a la pestaña de gestionar. Tenemos un apartado de programación visual y dentro de este apartado de programación visual tenemos dos botones. Tenemos el botón de Dynamo y el botón de Dynamo Player. Así que vamos a dar Play en Dynamo Player. Una vez que hayas dado Play, vamos a ver que nos aparece una nueva ventana emergente. Esta ventana emergente viene con scripts que vienen precargados o, en este caso, con scripts tuyos si moviste el directorio. Tenemos diferentes botones y estos botones son los que manipulan Dynamo Player. Así que te vamos a enseñar cómo utilizarlos y qué uso tiene cada uno de estos. Como podemos ver, como en cualquier ventana, tenemos la opción de minimizar y cerrar. Y tenemos la opción de ayuda. Si damos clic en la opción de ayuda, nos va a direccionar directamente a la ayuda de Revit en la versión que estamos manejando. En este caso estoy manejando 2021. Y aquí podríamos tener apoyo sobre el funcionamiento y uso de Dynamo Player. Ahora bien, es muy seguro que tengan los mismos scripts que tengo yo. De todas maneras, si no los tienen, los van a encontrar dentro de los archivos del curso. Aquí podemos hacer el filtrado si llegáramos a tener una lista muy grande de automatizaciones. O también podemos filtrar por folders. En este caso, para poder buscar un folder en específico en el cual tenemos estos scripts, tenemos que darle un clic izquierdo a esta pequeña imagen y después dirigirnos a la zona en donde tenemos ubicado nuestros archivos. En este caso, tenemos los archivos del curso. Y dentro de los archivos del curso tenemos script de Revit, que son los básicos que vienen por defecto. Entonces, al aceptar, tendrían esto. Ahora bien, ¿cuáles son los funcionamientos que tienen estos botones? Como lo pueden ver aquí, este es un botón para correr el script que tiene la imagen como de Play. Entonces, si le doy un clic, me dice que está corriendo. Y en este caso, tiene una ventana emergente en donde me aparece. Tú acabas de correr un script de Dynamo en Dynamo Player. Dynamo Player ejecuta los scripts de Dynamo para Revit. Los scripts pueden ser configurados para hacer múltiples funciones dentro de Revit. Estos pueden minimizar tareas repetitivas, pueden correr y revisar modelos en Revit, extraer o utilizar información del modelo. Entonces, aquí también nos aparece una liga si queremos saber más información. En este caso, le voy a dar clic en cerrar. Una vez que se terminó de ejecutar el nodo, vamos a ver que tenemos una nueva información. En este caso, en donde se indica que se corrió. Tenemos otras opciones, otros nodos que vamos a estar viendo más a detalle. Pero bueno, voy a continuar con la funcionalidad. En este caso, si me voy a la otra opción, en este caso en el segundo, y le doy clic, esta opción está disponible cuando se configura el script para que tenga múltiples opciones de modificación. En este caso, múltiples input. Aquí me dice que con esto puedo modificar o crear nuevos niveles a partir de un nivel base. Me dice cuántos niveles quiero crear. Me da una opción de seleccionar el nivel y una distancia. Todos estos son opciones editables que mediante Dynamo Player me permite jugar. Aquí me aparece este botón en donde me dice que tengo que editar los inputs para poder correr. Y en este caso, lo que voy a hacer ahora es ver este botón que dice que editar en Dynamo. Entonces, ¿qué es lo que hace este botón? Si no había abierto mi Dynamo por primera ocasión, tal vez me va a aparecer esta opción de Get Starting y de que acepto la información. En este caso, le voy a dar a aceptar. No hay ningún problema. Y voy a regresar a esta opción. Aquí está el nodo que viene precargado dentro de Revit. Y aquí nos da la opción. Aquí me dice que la distancia, en este caso, puede ser por metros o por milímetros. Va a depender de las unidades que esté manejando en Revit. Y esto lo vamos a explicar más a detalle. Entonces, aquí lo que voy a hacer es revisar mis unidades. Las tengo en milímetros, entonces voy a ponerlas en metros para que tengamos coherencia. Sobre todo por la cuestión de que Dynamo no maneja unidades métricas o unidades inglesas. Maneja las unidades que se estén manejando en la longitud de visualización dentro de Revit. Es por eso que, si aquí ponemos cinco mil, podría referirse a cinco mil milímetros o cinco mil metros. En este caso, estoy asegurándome que sean, en este caso voy a poner cinco y me voy a referir a metros. Para poder mostrar un poco el funcionamiento del cambio de color, voy a seleccionar el nivel. Si se fijan, me aparece que estoy esperando la selección. Y me aparece un pequeño símbolo con... Una diagonal. En este caso me dice que no... O me dice que no es un elemento que pueda seleccionar. Cuando me acerco al nivel, se cambian. Si se fijan, se volvió ahora sí normal. Me da la opción de correrlo. Y lo que tendría que hacer, por ejemplo, aquí sería correr. Una vez que se terminó de correr, podemos ver que se crearon los diferentes niveles. Y bueno, aquí tiene una salida, justamente indicándome que todos los niveles han sido creados. Aquí, después tenemos esta opción que me dice que me da la oportunidad de regresar atrás. Una vez que nos metemos a un script, estamos dentro de las opciones de ese script. Si ya lo corrimos una vez, o lo llegamos a editar dentro de Dynamo, lo que se recomienda es que refresquemos el script para que nos dé la opción de poder volver a ejecutarlo. Estas son las opciones principales de uso. Ahora bien, esta, para finalizar, es que si le damos clic, nos va a mandar directamente a la ubicación del folder en donde tenemos estos scripts que estamos ejecutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!